Hola amigos, el video de hoy se trata de la solución a una pregunta que me han hecho constantemente en mis redes sociales y es, ¿cómo pueden mejorar el firmware de su patineta M365? Si ustedes en algún momento han bajado la última actualización de la aplicación de MyHome. Ya sabemos que al bajar esta actualización queda bloqueado la tarjeta BLE de nuestra patineta y no nos deja conectarnos con la aplicación M365 DownG, que es creada por nuestro amigo Carlos. Ahora bien, para solucionar esto, gracias a nuestro amigo Carlos, él ha creado una nueva aplicación, ha hecho una actualización de la anterior, en la cual nos soluciona el problema de la actualización de estas patinetas. Ahora bien, miremos que lo único que tienen que hacer es bajar la última versión del software o de la aplicación, instalarle sus teléfonos, volver a hacer todo el procedimiento que ya lo hemos hecho varias veces en algunos videos de cómo hacer un firmware nuevo y hacer la instalación común y corriente. Lo único que les recomiendo es, por favor, miremos que Carlos es una persona que ha hecho esto sin ningún interés, no cobra absolutamente nada por bajar la aplicación y todos estamos sacando provecho de este servicio. Entonces, lo que yo les recomiendo, en la parte de abajo de la descripción del video, les voy a dejar el PayPal de Carlos para que la gente que quiera colaborar con su proceso de investigación y para que sigamos disfrutando de sus aplicaciones, por favor, denle un reconocimiento monetario. No estoy pidiendo que ustedes hagan millones, sino solamente denle algo para que él vea que hay una retroalimentación de todo este tipo de procesos que él ha hecho. Creo que es una persona que le ha hecho mucho bien a la comunidad de las patinetas Xiaomi M365 y M365 Pro y sería bueno que nosotros le retribuyéramos en algo este trabajo y esta labor que él ha hecho. Ahora bien, amigos, esto era todo lo que tenía que decirles para el día de hoy. Recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba.